Bueno, saludos con ellos, bienvenido nuevamente aquí a otro video, aquí con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi podcast, Gigabyte Podcast. Hoy vamos a estar hablando de algo que Sony acaba de confirmar 100% en su página de support y también en el PlayStation Blog, y son los detalles finales de la retrocompatibilidad del PlayStation 5 con el PlayStation 4, voy a estar leyéndole todas las cosas que detallaron, entiendo yo que son buenas noticias para los fanáticos de PlayStation 4, que van a estar comprando PlayStation 5, así que vamos a ir poco a poco con las diferentes cosas, recuerden como les dije, me pueden seguir en mis redes sociales, el Giga947, y si no lo has hecho todavía, sigue mi podcast, Gigabyte Podcast. Bueno, vamos a comenzar, ¿cuántos juegos van a ser compatibles? Básicamente, aunque no tienen un número exacto, dicen que el 99% de todos los títulos compatibles con, todos los títulos de PlayStation 4 van a ser compatibles con PlayStation 5, estamos hablando ya de la gran mayoría de más de 4.000 títulos que hay para la consola, van a estar funcionando para el sistema. Una de las cosas que me sorprendió muchísimo y que vamos a estar discutiendo ya mismito, es la poquita cantidad de juegos que realmente no funcionan con el PlayStation 5. Sony hizo una lista y te voy a estar enseñando, les voy a estar explicando cuáles son los juegos específicamente que no funcionan de PlayStation 4 en PlayStation 5. Por el momento, los títulos que están detallados como que no funcionan y van a estar marcados así en el PlayStation Store de por sí, cuando haga la actualización de PSN. Es un juego que se llama DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Vol. 1, T.T. Isle of Man, Right on the Edge 2, Just Deal With It, Shadow Complex Remastered, Robinson the Journey, We Sing, Hitman Go, Definitive Edition, Shadwen y Joe's Diner. Esos son los únicos juegos que por el momento Sony está posicionando como que no son compatibles con el PlayStation 5. Ahora, vamos a estar hablando acá de otras cosas, cómo funciona el resto de la retrocompatibilidad. Como les dije, a todos estos títulos tú simplemente los pones. Explica aquí cómo van a funcionar las versiones físicas y las versiones digitales. Primero, si quieres jugar con títulos en la versión digital del PlayStation 5, aquí es cómo va a funcionar. Vas a tener la oportunidad de jugar títulos digitales que sean compatibles de PlayStation 4 en el PlayStation 5 digital. Obviamente, estos juegos tienen que ser de los títulos compatibles que no están en esta lista y algunos que quizás no funcionarán más adelante. Que ya hayas comprado o planificas comprar a través de PlayStation Store o en el PlayStation 4, en el PlayStation 5 o en la aplicación móvil de PlayStation. Vas a poder comprar o descargar estos títulos directamente desde ahí. Los que han usado el PlayStation app saben que tú puedes descargar los títulos después de comprarlos directamente a la consola que tú quieras. Si, como no tienen un Blu-ray Drive, obviamente los juegos que son en disco no te van a funcionar. Eso es lógico. En cuanto a los juegos, en cuanto a la versión del PlayStation 5 que tiene el Optical Drive, que tiene disco, vas a poder utilizar las versiones digitales compatibles con PlayStation 4 y simplemente las descargas de la misma manera. Los compras o las descargas desde PS4, PS5, en el web también o a través de la aplicación de PlayStation. Y también para usar los discos de PlayStation 5, los pone ella. Tienes que tener el disco puesto en la consola, pero así te funcionan. Cuando te conectas directamente a tu PlayStation Network, va a haber tu librería completa a través del menú. Así que si te conectas tu cuenta de PSN actual de PlayStation 4, cuando la conectas a PlayStation 5, ya va a tener todo ahí disponible y puedes descargar los juegos que tú quieras o como tú quieras. Obviamente mantener los updates al día de la consola es algo que se espera con todo sistema, pero eso así es que va a funcionar. ¿Cómo va a ser la experiencia para PlayStation 5? Esto indica en el PlayStation Blog. Los juegos de PlayStation 4 en PlayStation 5 van a ser mucho mejor. Estoy leyendo literalmente lo que está diciendo el Blog de PlayStation. Selectos títulos van a tener mejores velocidades de loading en el PlayStation 5 y también van a utilizar lo que llaman Game Boost. Esto ayuda o mejora los framerates o lo hace más estable. Y algunos títulos que tengan un log framerates, que tengan un framerate que no es preestablecido básicamente, que no esté trancado en 30 FPS o 60 FPS, van a poder correr más rápido. Y estos que tengan resolución dinámica también van a poder llegar hasta 4K con mejor fidelidad. Además de eso también juegos de PlayStation 4 también pueden tomar ventaja del user interface del PlayStation 5, pero van a estar dando más detalle de esto. Más adelante, porque obviamente todavía no han enseñado el user interface, básicamente lo último que falta a PlayStation, ya hicieron el teardown, ya están hablando de retrocompatibilidad y eso es lo que tenemos hasta el momento. Disculpen. ¿Juegos de PlayStation VR van a ser retrocompatibles? Sí. Y aquí tenemos que pulgar esto un poquito. Los miles de juegos de PlayStation 4 que son compatibles con PlayStation 5 incluyen los juegos de PlayStation VR, pero para jugar los juegos de PlayStation VR requiere, en la consola de PlayStation 5 requiere el casco de realidad virtual, el DualShock 4 o el PlayStation Move y también la cámara de PlayStation 4. El PlayStation VR cámara, que obviamente están vendidos, se venden aparte del PlayStation 5, dice que la cámara de PlayStation 5, que es algo que habían dicho anteriormente, que sí funcionaba, no va a ser compatible con PlayStation VR en PlayStation 5. Necesita la cámara original y ellos van a estar dando un adaptador aparte que no va a costar nada. Ellos te lo van a proveer de alguna manera y lo van a poder utilizar con PlayStation VR y PlayStation 5. Ojalá lo incluya en la caja, que eso es algo que todavía no sabemos, pero lo dudo. ¿Qué juegos de PlayStation 4, de PlayStation Now y PlayStation Plus funcionan? ¿Vamos a ver si funcionan estos juegos? Sí. Juegos retrocompatibles con PlayStation 4 que esté en PlayStation Plus o en PlayStation Now van a correr en PlayStation 5, así que ahí no vamos a tener ningún problema. ¿Puedo hacer streaming de juegos de PlayStation 4 en PlayStation 5? Dice también que sí. Remote Play de PlayStation 4 a PlayStation 5 y PlayStation Now, todo eso va a funcionar. Lo beneficio es que obviamente no tienes que usar el espacio de almacenaje en el disco duro, pero obviamente no puedes utilizar Game Boost si lo estás jugando a través de streaming en tu PlayStation 5. Esta otra pregunta que tienen muchas personas, ¿cómo tú vas a poder transferir la data de un juego a la otra? Mira, tú puedes transferir los juegos digitales, la data y los saves de PlayStation 4 a PlayStation 5 utilizando un cable de LAN, que es un proceso que tenía también el PlayStation 4, o conectando a través de Wi-Fi en la misma red. Y también juegos que estén ya almacenados en PlayStation 4, la data la puedes sacar con un USB externo y conectarlo directamente al PlayStation 4 y entonces traerlo al PlayStation 5 con ese disco duro externo. También si tienes PlayStation Plus, puedes subir tus saves al cloud y luego descargarlo en el PlayStation 5, así que eso es bastante común. Funciona igual que como funciona en PlayStation 4 ahora mismo. Lo que sí dicen, aclaran, tomen nota que la transferencia de los saves entre versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5 es decisión del desarrollador. O sea que los títulos van a variar de juego a juego, no todos van a tener esta funcionalidad, pero algunos sí. Dan el ejemplo de Spider-Man Miles Morales, cuando el jugador decida cambiar de PlayStation 4 a PlayStation 5, sus saves, o sea, su progreso se va a transferir. También Sackboy a Big Adventure también va a tener Game Transfer de la data de PlayStation 4 a PlayStation 5 en un update que va a estar llegando luego del lanzamiento del juego. Van a tener más detalles cerca del lanzamiento. También dicen, mira, cómo vamos a saber si juegos de PlayStation 4 no son compatibles. Pues básicamente están diciendo, mira, los juegos que se pueden jugar solamente en PlayStation 4, en el PlayStation Store lo van a decir. Va a decir Only on PS4 y ahí entonces puedes detectar si el juego va a ser compatible solamente con esa plataforma. Eso es básicamente como la información que están dando. Reconfirmaron que sí, si tú tienes todo tu juego en un disco duro externo en el PlayStation 4, simplemente lo pones en el PlayStation 5 y te va a funcionar con tu cuenta de PSN. Así que no tienen ningún tipo de problema. Me imagino que juegos también que tienen un lock frame rate, aunque no especificar un juego como tal, pero juegos como gozo Tsushima, que tienen un performance mode y tiene también un resolution mode de Last of Us. Y este tipo de títulos van a tener algún tipo de boost. Así que literalmente la mayoría de los títulos de PlayStation 4 funcionan en el PlayStation 5. Espero esto conteste sus preguntas. Si no, como quiera, tenedme sus preguntas por el DM. Voy a estar haciendo esta noche hoy, que es 9 de octubre. Voy a estar haciendo por la noche un live para subirlo entonces al podcast y poder entonces darle información adicional y preguntas adicionales que tengan ustedes. Yo soy Iván Cololquiga, mi gente. Muchas gracias por estar aquí este ratito conmigo. Recuerden seguirme Gigabyte Podcast, el Giga 947 y como les digo siempre, seguimos jugando.